Y así despedía la Noche Blanca de la cultura. Concierto en la Plaza Marqués de Aracena, una fusión de diferentes estilos musicales, funk, hip hop, soul y música tradicional africana. Cita cultural que arrancaba con dos espectáculos, jazz en el marco incomparable de la Iglesia de Santo Domingo, de manos de cuatro mujeres. Un recorrido por las vidas, luchas y logros de mujeres artistas que se abrieron paso en un mundo en el que estaban predestinadas a ocupar un papel secundario. A la misma hora y para un público familiar, Cuentacuentos Musical en el Paseo, música electrónica y batería para Lobo Berto. Acompañado por su hijo a la batería, concierto de Javier Ruibal en el parque. Entradas agotadas para disfrutar de sus canciones, música y poesía entrelazadas creando un ambiente mágico. Toda una tarde noche dedicada a la cultura que continuaba en la Plaza Marqués de Aracena con los hermanos inconfundibles, espectáculo de humor, circo y música para cuestionar los límites de lo normal y lo verdaderamente raro. Si todos y todas consumimos el agua que nos toca, es raro, ¿verdad?